¡Suscríbete al canal! Tomás Briceño en el judo y Antonella Piantini en el handball. Vamos a comenzar de inmediato conociendo al primero de ellos. Por favor. Esta noche hablaremos con uno de los deportistas chilenos más destacados en su disciplina en nuestro país. Se trata de Tomás Briceño en el judo. A sus 30 años ha logrado competir y obtener distintas medallas a lo largo de su carrera. Salió campeón en Lima 2019 y este año quiere obtener la medalla de oro en casa. Enfocado en sus entrenamientos y listo para competir en Santiago 2023, Tomás se irá a preparar a Eslovaquia y España. Tomás también es muy amante de la vida en familia. Tiene una hija de un año y está próximo a casarse con Andrea. ¿Qué le espera para su futuro deportivo? Tomás quiere llegar a París 2024 y luego de eso empezar a colgar su judo. Todos los detalles de la historia de este tremendo deportista llamado Tomás Briceño, hoy en Buenas Noches a Todos. Muy bien, ya tenemos a Tomás Briceño acá con nosotros. Bienvenido. Gracias por... Sé que están con mucha cosa. Estamos ya en recta final. Gracias por darte el tiempo de estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. Sí, ya estamos a exportar los Juegos. Estamos con los últimos periodos de preparación. Y una locura, la verdad. Todo el mundo pendiente. Se viene también un trabajo grande que es la revalidación del oro de Lima. Sí, pues tú vienes desde un oro. Entonces, por lo tanto, si alguien que tuvo una participación antes que dejó con expectativa, ya. Pero tú tienes que revalidar. Sí, y estamos trabajando en eso. Próximamente tengo un viaje, voy a Eslovaquia y a España a hacer la última preparación de los Juegos. Y creo que con esa última instancia vamos a lograr el objetivo que queremos. Mira, ahí estamos viendo, perdón, tu participación en Lima. Cuando obtienes la... ¿Ese es cuando ya ganaste, ganaste? Sí, sí. Esa era la final contra Smith de Estados Unidos. Y ahí genero el hipón, que es como el knockout técnico de mi deporte. Y se tiene una infinidad de emociones encima. Gritarlo... Estás llorando de emoción, no es que te haya dolido el... No, es del gring. Se esperó mucho tiempo, esperé mucho tiempo para llegar a unos Juegos Panamericanos. ¿Cuántos años? Ocho años. Ocho años para poder estar en mis primeros Juegos Panamericanos. Y lograr esa medalla de oro que fue histórica para mi deporte. Porque en la primera de oro en Judo, se viene todo lo malo que pudo haber pasado. Se reduce a esa instancia de felicidad que se termina opacando todo lo demás. Oye, y en estos cuatro años, desde ese instante hasta ahora, ¿qué ha cambiado en Tomás Briceño? Bueno, ahora tengo familia. Ahora tengo una pequeñita. Pero la madurez. Y en este minuto, Raúl me ha ayudado un montón en eso. Él es mi preparador físico y también mi entrenador. Y con él hemos logrado los resultados de este siglo olímpico. Qué bueno. Vamos, tenemos mucha expectativa de lo que va a ser tu participación, Tomás. Se lo vamos a ver a través de las pantallas de TVN. Por supuesto, usted sabe que TVN va a transmitir todas las disciplinas. Se bajan todos los programas, ni ahí con los demás. Vamos, puro deporte. Queremos ser la pantalla oficial de los Juegos Panamericanos en una instancia tan linda. Y yo creo que lo preguntan, porque la historia de Tomás, nuestro invitado, pasó por varios deportes antes de quedarse ahí en el Juegos. Karate, handball, ¿qué más? Hice fútbol, natación, atletismo en el colegio también. Hice, jugué hasta backboard por ahí en el colegio. Pero recuerdo que cuando gané el Sudamericano en el año 2009, que se hizo aquí en Chile, ya me centré. Ahí me llamaron los seleccionadores, me dijeron, queremos que te vengan a vivir al CAR. O sea, hasta ese momento tú hacías judo, pero... Era, o sea, nunca pensé llegar al alto rendimiento. Perfecto. Yo tenía otros planes. Yo quería pertenecer a la Fuerza Aérea en ese entonces. Ya. Entonces quería terminar mi cuarto medio y pasar a la Fuerza Aérea. Pero al final se abrió esta puerta de ingresar al mundo del alto rendimiento, de pensar a lo mejor en unos Juegos Olímpicos, en unos Juegos Panamericanos. Y tomé la decisión de hacerlo. Mis padres siempre me orientaron, tanto mi papá como mi mamá. ¿Te apoyaron la decisión? Sí. A ver, ellos siempre me han guiado. Nunca me han impuesto hacer algo. Entonces ellos me dijeron, si te vas por el camino A, puede pasar esto. Si te vas por el camino B, puede pasar lo otro. Pero la decisión que se tome, nosotros te vamos a apoyar. Porque no es una decisión menor, porque uno podría pensar en la Fuerza Aérea, una carrera asegurada por delante, claro, estabilidad económica. El deporte de alto rendimiento es la pasión. Pero, ¿qué podría pasar entre meses? Una lección muy grave. Bueno, al final me fui a vivir al CAR, porque dentro de esa invitación al alto rendimiento tenía que dejar mi casa. Yo soy de Santiago igual, pero significaba estar de lunes a sábado todos los días entrenando mañana y tarde en el CAR. Entonces me fui con 15 años de la casa prácticamente. ¿Con 15 años? Estaba pequeño, pero para probar qué podía llegar a hacer. Como ese año había salido, el año anterior había sido campeón sudamericano. Claro. Bueno, me propuse llegar lo más arriba que pudiera en el deporte. Y me acuerdo que en ese entonces tenía un entrenador que me hacía querer salirme todos los días del entrenamiento y volver a la casa corriendo. ¿Cómo se vive en el CAR? Es como que es como vivir en un hotel. Es como un reality show. Es una pensión, como un reality. Sí. Es como un reality show que combina todos los deportes. Pero a ver, ¿tienes habitación para ti solo o compartes? No, es compartida. Compartida. O sea, por lo menos cuando yo vivía, no sé cómo está la... Yo en el 2014 salí del CAR. Y ahí, pues ya, habitación compartida. ¿Con quién te tocó? Estuve por periodos compañeros que eran de judo solamente. Después estuve compañeros de atletismo, de taekwondo, de todo un poco. Y eso, ¿todos se levantan tempranito a entrenar? Sí, o sea, cada uno tiene su horario de entrenamiento, pero siempre se entrenaba mañana y tarde. Y las siestas eran sagradas. Así que a la hora de la siesta todo el mundo callaba, las cortinas cerradas y todos durmiendo. Porque había que descansar. Era un enfoque, entre comillas, 100%. Y ahí te dan la comida, te dan todo. Sí, sí, desayuno, almuerzo, cena, más las colaciones que también te las dan en el hotel. Dependiendo de lo que el nutricionista diga, si estáis muy arriba del peso, abajo, ahí vais jugando. Oye, hablé un poco de judo. La gente ve el judo, dice, es violento, hay mucha lesión, hay muchos golpes, hay muchos agarres. Ah, bueno. El judo significa camino de la suavidad y la idea principal es... No, no se nota. Un poco. Es intentar derribar al oponente ocupando la fuerza de él. Correcto. Entonces, no siempre es así. Termina siendo un poco más agresivo. Pero es un deporte que le sirve mucho a los más pequeños, sobre todo los que son hiperactivos, los ayuda a calmarse, los que son más tranquilitos, los ayuda a sacar esa personalidad. No es un deporte tan agresivo porque no hay golpes directos. Claro. Entonces, solamente se intenta derribar. Y cuando son más pequeños, siempre son luchas de oposición. Nunca se llega a luchar como realmente se lucha en judo. Hablemos del catálogo de lesiones. Ah, son cinco operaciones. Rodilla, rodilla, hombro, cadera, mano. ¿Qué te pasó en la mano? Se me cortó el tendón. ¿Ya? Entrenando un día. Hice un agarre muy fuerte y que no podía cerrar la mano. Y fue como... Al principio pensaron que era una fractura. Después me había un especialista y me dijo, no, se te cortó el tendón. Hay que operarte el lunes. ¿Y quedaste con el dedo así? Se me cortó el flexor. Entonces yo no podía cerrar. Ya. Y la operación era ponerme, o sea, extender el tendón hasta la punta del dedo, anclarlo con un botón de camisa. Literalmente era un botón de camisa. ¿En serio? Después el botón se salía cuando el tendón ya estaba fijo. Pero el problema es que yo soy súper porfiado con las lesiones. Y siempre me reintegro ante el deporte. Ya. Yo tenía que haber hecho muchas sesiones de ginesiología donde me tenían que estirar el dedo y todo. Como empecé a entrenar antes de tiempo, las cápsulas se sellaron y quedé con el dedo así... Mira, dobladito. Un poco doblado. Igual es una choreza. Pero prefiero estar así. O sea, si yo no lo digo, nadie se da cuenta que tengo el dedo. Yo no, claro. Oye, y el trabajo mental que viene asociado también, no solamente al tener alto rendimiento, sino que también en las lesiones. ¿Cómo levantarse justamente después de eso? Sí, o sea, el trabajo psicológico para la lesión es sumamente importante. Porque voy a hablar de algo personal, aunque igual lo he comentado con muchos compañeros de otros deportes. Uno cuando sale a competir después de una operación o una lesión, uno va pensando en no volver a recaer en la lesión. Sí, claro. Entonces como que uno se olvida un poco de la competencia y te centras en no lesionarte de nuevo. Y eso, la única forma de que te ayuden es con un psicólogo, para poder hacer una buena reintegración deportiva y saber en tu cabeza que no te va a pasar nada y que eso ya está consolidado 100%. Y eso es como una lección de vida igual para todos, ¿no? Sí, totalmente. Cambia lesión por alguna situación que a usted lo atemoriza en su vida y que uno muchas veces está frenado por eso, sin saber que hay cosas que ya quedaron en el pasado. Sí, o sea, totalmente. Hay cosas que te van a frenar, que uno siempre va a estar pensando y si vuelve a pasar, y si vuelve a pasar. Al final no hay que quedarse en ese qué pasaría si vuelve a pasar. Mejor intentarlo nuevamente. ¿Cuál de todas las lesiones que tienes, cuál fue la más difícil volver? Yo creo que la de cadera y rodilla son las más complicadas. El tren inferior es donde uno tiene la estabilidad. Entonces, es donde más cuesta volver a sentirse seguro de las cosas que está haciendo. Con el hombro, me acuerdo que me operé y tenía un mes y medio para volver a entrenar, alcanzar a entrenar 15 días e irme a los Juegos Sudamericanos en Cochabamba. Entonces, prácticamente hice la rehabilitación muy rápido. Creo que teníamos una rehabilitación de tres meses y algo, que la intentamos cortar lo más posible. Alcanzamos a entrenar 11 días en Valle Nevao, que hicimos altura ahí. Qué lindo. Nos fuimos a entrenar, o sea, nos fuimos a competir y me fue fatal. Porque no había entrenado nada. Los tiempos son los tiempos. Sí, claro. Y sentir eso en la cabeza, de que a pesar de que intenté acortar la recuperación, llegar antes de tiempo al entrenamiento, llegar a competir y no haya resultado, fue como ya. Ahora este es mi piso, aquí me encuentro y de aquí para arriba. Tomás, ¿te pasó alguna vez de decirse que llego hasta aquí nomás, es que ya es demasiado? Mi primera vez fue como 13, 14 años. Ya, perfecto. Estaba chico, veía a mis amigos que salían a jugar, que algunos empezaron a salir a fiestas y todo. Uno también, parte del alto rendimiento es saber que tu juventud la vas a dejar de lado por un objetivo. Claro. O sea, como todo en la vida, hay ciertas cosas que hay que sacrificar para poder tener otras recompensas. Y esas recompensas son a largo plazo. Entonces, fue mis primeras veces que yo no quería ir a entrenar, que no quería ir a las competencias. Y ahí mis padres sí fueron estrictos en ese sentido. Y después ya, habiéndote dedicado a esto, en algún minuto sentiste que era como ya. Sí, ahora ya estoy en ese periodo de decir, después de los Juegos Olímpicos de París, voy a empezar a colgar el judío. Así es, ¿no? No ver a tu hija tres semanas o un mes completo. O sea, hoy en día la tecnología... ¿Ahora te vas tres semanas, me contabas? Hoy en día la tecnología te ayuda a verla por celular. Pero no es lo mismo. ¿Cómo estar con ella? A más de esa edad, un año que cambian, de un día para otro cambian tanto. Horriblemente me voy, al principio me iba, estaba empezando a gatear, después llegaba y era gateado por todos lados. Estaba empezando a caminar, después llegué y estaba saltando. Entonces, los cambios son demasiado bruscos. Oye, ¿y cómo es la rutina diaria tuya? ¿Cómo comienza un día? Atención, tome lápiz y papel, esto es un día en la vida de un deportista de elite en judo. Entre las seis y media y las seis y cuarto me levanto, tomo desayuno, me voy al car, entreno entre las ocho y las diez aproximadamente, diez y media dependiendo del periodo que nos encontremos. Me devuelvo a la casa a estar con mi pequeña, a jugar todo el día, a la tarde, porque ya está con mucha energía, casi no está tomando siesta. Y después en la tarde hacer la parte de judo. ¿Vuelves al...? Sí, el judo se hace en el CEO. Bueno, ahora con el tema de los juegos se está un poco parado eso, pero la escuela de carabineros nos ha facilitado su tatami. Y se está entrenando entre las seis y media a las ocho y media de la noche. ¿El tatami es el lugar donde se trena? Sí, es la colchoneta donde nosotros tenemos que caer y donde se compite también. Las estructuras son de la olímpica, es de diez por diez, y ahora en Juegos Panamericanos, si no mal recuerdo eso, va a ser de ocho por ocho, más los tres metros de seguridad. Va a ser un área amarilla, debería ser un área amarilla, por lo menos, y el área de seguridad es un área roja, un tatami rojo. Y ahí, ¿quién gana? Para que cuando la gente lo vaya a ver, ¿quién ganó? Bueno, vamos a intentar resumir esto. El judo se divide en dos partes, judo de pies es tachi guasa, judo de suelo es neguasa. Cuando yo derribo a mi oponente y él cae completamente de espalda, es hipón, y el hipón es como un knockout técnico. Ah, perfecto. Por si acaso. Si es él cae de espalda, listo. Si él cae de lado y después toca la espalda, eso es guasari, es como un medio punto. Perfecto. Si son dos guasari, completo el hipón y gano el combate. Ajá. Si yo lo derribo, cae en guasari, yo puedo continuar en suelo. Y en suelo hay tres formas de ganar, por palanca, por estrangulación o retención. Si yo le genero una palanca y él se rinde, marco hipón, gano el combate. ¿Se rinde así? Sí, tocándome la espalda o tocando el tatami. Perfecto. Ahí el árbitro tiene que estar muy atento para marcar el hipón y que el combate se pare y así no dañar al oponente. Al oponente, claro. Si yo lo estrangulo y él se rinde o en este caso se podría desmayar, gano el combate también, se ganta el hipón. Y si yo lo tomo en retención durante 20 segundos, es hipón. ¿Retención es que él no se puede mover? Sí, que él tenga la espalda pegada al piso y yo lo tenga abrazado arriba con la espalda pegada al piso. Ahí 20 segundos es un hipón. Y si yo tengo un guasari arriba y después lo tomo en 10 segundos en retención abajo, cuenta como otro guasari. Y también hay que ir al día a un hipón. Esas son como las formas generales de poder ganar un combate de judo. El combate dura 4 minutos y si es que llega a haber empate, tenemos golden score y el golden score es hasta que uno de los dos marque puntaje. No hay límite de tiempo. Ahí te puedes tirar toda la tarde peleando. Oye, yo sé que tú has enfrentado oponentes complicados, difíciles, pero sé que hay una oponente en particular que rápidamente te hizo caer de espalda. Tu mujer. A decir, de ella te habla, no sé. De ella te habla, no sé. ¿Quién podrá hacer? No, tu mujer. ¿Cuál es la historia de amor tuya y de Andrea? Nos conocimos a finales del 2016 y empezamos a salir en abril del 2017. ¿Dónde se conocieron? Cuéntame. En el carro. Claro. Ella es exeleccionada de taekwondo. Coincidentemente entrenábamos uno al lado del otro, pero yo cuando entreno soy como muy... Taekwondo enfocado. Sí. Y ella pensaba que yo era pesado. O sea, nunca hablamos. Oye, ¿será eso? Que cuando piensan que no, que me cae medio mal porque es pesado y después pasa. Coincidentemente nos empezamos a encontrar en el kine, tuvimos buena química y en abril empezamos a salir. Empezamos a salir. Pero espera, espera, espera. Me estáis saltando una parte porque pasamos de que me cae mal a que nos encontramos en el kine y de ahí a salir y hay un tránsito. No, no, no. Es que hasta el 2016 yo tenía... Estaba en otra administración. Estaba en otra administración. Entonces yo terminé el contrato. Cerré la fábrica. Pasé un periodo buscando administración. Claro. Y después encontré empresa nueva. Perfecto. Y ahí ya empieza la historia. Empezamos a salir de a poco. Me acuerdo que me iba al mundial de ese año y le pedí pololeo. Dije, quiero que estuviéramos juntos, más formal y todo. Y en septiembre de ese año nos fuimos a vivir juntos. Perfecto. Perfecto. Fue como todo rápido. De hecho, veías las notas y me llamó la atención porque tu hija, a quien vemos la fotografía, una delicia, tiene un año ya. Sí, tiene un año. Pero se equivocó, se equivocó. Nuestra periodista la cambia porque dice que se van a casar el próximo año. ¿Cómo las cosas están al revés? No entiendo yo. Ah, porque... No se case, después tenés hijos. Estoy muy anticuerda. O sea, como las matemáticas, los factores no esperan el producto. No esperan el producto, exactamente. ¿Se van a casar? Sí. En mayo de este año fuimos a Isla de Pascua, a unas mini vacaciones que nos dimos y en la playa de Bogaje le pedí matrimonio. Ah, bueno. Me arrodillé, me incliné y le dije que era la madre de mi hija, el amor de mi vida, que quería pasar mi vida, pasar el resto de mi vida con ella y le pedí matrimonio. Y lo aceptó, creo, entre que estaba llorando y todo. ¿Cómo? ¿No escuchaste bien la respuesta? Yo creo que dijo que sí. Confírmelo, porque hay que organizar toda la cosa, el matrimonio. TVN tiene la grabación por ahí. ¿Hay una grabación de aquellos? Sí. Ah, qué lindo. Y a finales del próximo año, cuando ya pasen los Juegos Olímpicos y todo, nos vamos a casar. Tenemos algunos eventos vistos por ahí, porque uno de ellos queremos hacer una ceremonia en la isla. ¿En la isla? Sí. Como el matrimonio fue pedido allá, a ella también le encanta la cultura polinésica, queremos hacer uno de los... De la ceremonia allá en la isla. ¿Y otro acá, para la familia? Obvio, obvio que sí. Bueno, ahí vamos. Qué bueno. No, pero van a haber dos partes del casamiento. ¿Y tu hija? ¿Qué representa en tu vida hoy? Todo. Todo, todo, todo. Ella, la luz de mi ojo, la razón de por qué sigo con esto también. Hoy en día, este último ciclo olímpico que estoy haciendo es un proyecto familiar. ¿Por qué? Porque yo me voy y cuesta salir y despegarme de ella, como también ella quedarse sola acá cuesta mucho. Y estamos dispuestos a pagar ese precio de separación hasta París 2024. Después de París 2024 ya a lo mejor voy a competir aquí en Panamérica, pero yo ya no voy a pensar en unos próximos Juegos Olimpios. No, me proyecto a Los Ángeles 2028 sabiendo la cantidad de viajes que se requieren para poder llegar a unos Juegos Olímpicos. Y quiero disfrutar a mi hija. Quiero disfrutarla todos los días, saber que ella me va a tener en la mañana a levantarme y que antes de acostarse también me va a ver. Qué rico eso. Sí. ¿Qué sentiste la primera vez que la tomaste? ¿Cuánto te la pasaron? Que, no sé, que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por ella. ¿Loco eso? Sí. O sea, es un amor incondicional que no se puede explicar. Que solamente los padres pueden saber lo que es eso. ¿Y te has imaginado en el podio con la medalla y ojalá después? Sí, totalmente. Estoy hablando en todos lados para que se cumpla el objetivo de sacar esa tan anhelada medalla de oro y que me dejen subir con mi hija. Así que estamos en ello, trabajando todos los días con mi hija en la cabeza, con mi mujer en la cabeza, para poder lograr el resultado que queremos. Y, obviamente, ese día poder subir con mi hija al podio. Oye, ojo que la motivación, no hay nada más potente de un ser humano que una motivación. Y si tiene que ver con un plan de familia, mejor todavía. Así que yo creo que ahí tiene una herramienta secreta. Eso es fuego, fuego, fuego puro. Absolutamente. Invita a la gente para que vayan a ver el judo, para que lo vean a través de las pantallas de TVN y así todos los deportes que vamos a estar ofreciendo. Bueno, el judo se va a realizar desde el día 28 hasta el 31 de octubre. Yo compito especialmente el día 30 para que lo vayan a ver. El día 31 se va a realizar la competencia por equipos. Tienen que comprar entradas para la mañana, que son las eliminaciones, y para la tarde, que van a hacer la disputa de medallas. Así que quedan todos cordialmente invitados y sobre todo para poder verlos a través de las pantallas de TVN. Muy bien, Tomás. Recuerda que TVN es el canal oficial junto al Team Chile. Estaremos transmitiendo todas las instancias deportivas de nuestros Juegos Panamericanos y posteriormente los Parapanamericanos. Y te quiero contarte esta maravilla que tengo acá. Motívate a alcanzar tus metas. Supérate en cada paso con Lonco Leche Protein, que es la clave para aprovechar al máximo la proteína. Con energía, saciedad y una rápida recuperación muscular. Conoce la variedad de sus productos como sus exquisitas leches, sus variados sabores de yogures, leches cultivadas, leche en polvo. Así que motívate, persevera y supérate junto a Lonco Leche Protein, que es el sabor de darlo todo. Así como Tomás Griseño lo da todo en el tatami. Muchas gracias, Tomás, por acompañarnos. Le vamos a decir al tío Lonco Leche que me mire. Que va a ir acá. Por acá, por si acaso. Tío Lonco Leche, atención. Gracias, Tomás, por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación y gracias por la entrevista. Éxito en todo. Saludos a tu familia. Al regreso a la pausa vamos a conocer a otra deportista, otra chilena que estará representando al Team Chile. Antonella Piantini, de Reyes. Diseñado para apoyar la recuperación de sus patrones de crecimiento. La única fórmula reforzada con cinco nutrientes claves. Arginina y vitamina K2. Nutrientes que aportan y apoyan su nutrición cada día con Pediatur. Hoy llega su momento de llegar más lejos. Consulta con tu pediatra. Gracias por acompañarnos. Gracias por esperarnos después de esa pausa. Le hemos dicho, hoy tenemos nuevamente una cita con deportistas que estarán representando a nuestro país en los Juegos Panamericanos. Y posteriormente los Juegos Parapanamericanos. Así como tuvimos a Tomás Briseño anteriormente, a Tomás Briseño anteriormente. Hoy les quiero presentar a una de las seleccionadas nacionales de Humboldt. Antonella Piantini. Mire por favor. Antonella Piantini es una de las seleccionadas de Humboldt que nos representará en Santiago 2023. Quizás la historia de Antonella no es igual a los otros deportistas, ya que el alto rendimiento lo empezó a los 21 años. Con esfuerzo, perseverancia y varias frustraciones durante su carrera deportiva, Antonella lleva 10 años en el alto rendimiento y en el Humboldt. Como equipo no solo se preparan para Santiago 2023 para obtener una medalla en casa, sino que también se preparan para el Mundial de Humboldt. Después de 14 años, el equipo femenino de balonmano irá a competir a un Mundial y representará a nuestro país. Hoy, en Buenas Noches a Todos, conoceremos la historia y vida de esfuerzos deportivos de Antonella Piantini. Buenas, Antonella Piantini con nosotros. Bienvenida, Antonella. ¿Cómo estamos? Muchas gracias. Bien, todo bien. Le preguntaba a Antonella, a propósito del nervio, porque ya queda poquito. Sí, no queda nada. Ya quedan tres semanas. Nosotras el 19 de octubre entramos al hotel en Viña del Mar. Y nada, ya los nervios se sienten, el ambiente también va cambiando, el nivel deportivo. Y ya, obviamente, los entrenamientos cambian un poco el foco y ya es full preparación a preparar partidos, en el fondo. ¿Es muy distinto una disciplina, por ejemplo, como la de Tomás, que es individual, que la de ustedes, que es colectivo, en términos de la preparación? O sea, sí, bueno, obviamente es deportivo. Al final, yo puedo dar mi 100%, pero también necesito que mi compañera y todas mis compañeras estén al 100%. Entonces, sí, es una dinámica distinta. Obviamente, nosotros, por mucho que podamos hacer la preparación física por separado, al final, al momento de handball, de balón, necesitamos hacerlo en conjunto, necesitamos conocernos muy bien, afinar detalles y todo. Así que, sí, obviamente cambia la dinámica. Pero, bueno, es otro concepto, pero es igualmente entretenido y con el mismo foco al final, que es el alto rendimiento y poder rendir al máximo. Bueno, ahí la nota decía que tú, a diferencia de otros deportistas, entraste al alto rendimiento a los 21 años. Generalmente, entraron un poquito antes. Entonces, quiero conocer esa historia tuya antes del alto rendimiento allá en Antofagasta. Bueno, yo siempre hice deporte en el colegio. A veces, unos más que me gustaban más, otros menos, otros eran más chacotas. ¿Qué te gustaba más? Bueno, mucho me gustó mucho el tenis. Practiqué tenis, pero nunca competí, digamos. Me encanta entrenar tenis todavía. Y fútbol. Fue como los dos deportes que más jugué en el fondo. También jugué básquet y como era alta cuando era chica, en el colegio me usaban ahí un poco de plus. Pero, claro, como mi vida escolar, sobre todo en la media, fue siempre enfocada más al fútbol. Que ahí, bueno, competí en Santiago por el colegio un poco. Y un poco en esto... ¿Al arco también? ¿Ah? ¿Al arco? Sí, al arco también. Igual es totalmente distinto. Son dos mundos, dos técnicas totalmente distintas. Así que, bueno, ese fue un poco el cambio de switch en el fondo que tuve que hacer. ¿Es mito o realidad que fuiste seleccionada o te llamaron de la selección de fútbol también? Es verdad. Me llamaron a una preselección. Vine por el colegio a competir a un campeonato de colegios británicos, en verdad. Y, bueno, ahí me contactaron e hice una prueba. Estuve en la preselección. Esto fue cuando iban segundo medio, 2006, por ahí, terminando segundo el año. Y, claro, estuve un mes y medio entrenando acá en Quilín. Ah, mira. Y, nada, fue duro. Ese fue como mi primer acercamiento un poco al alto rendimiento. Y yo llegaba a mi casa derrotada. Más encima, pleno verano. Es loco. Sí, era una locura. Y, bueno, ahí mi papá me apañó al 100%. Era el que me llevaba a buscar todo. Y se la arreglaba un poco. Pero, bueno, ahí después de eso, ellos tuvieron como un quiebre de cuerpo técnico. Realmente no sé lo que pasó porque nunca estuve tan metida. Y nunca más, o sea, me volví a mi casa y ahí terminó la historia. Muy bonita experiencia. Pero ahí terminó como mi historia con el alto rendimiento. Después de eso nunca me imaginé que iba a volver, entre comillas. Iba a estar y menos con otro deporte, la verdad. ¿Y cómo conociste el handball? En la universidad. Estaba estudiando arquitectura en la universidad mayor. Y, bueno, un poco mi horario en arquitectura era un poco especial. Obviamente es mucho trabajo, grupales. Y como que a lo único que podía llegar a entrenar era handball por la universidad. Y, nada, pues partí ahí. ¿Y que estabais algo del handball? A ver, lo había practicado en el colegio. Ah, el colegio lo había hecho. Pero no sabía, o sea, en verdad, yo cuando era en el colegio, un ignorante total, no sabía que existía así como selección de handball y que uno se pudiera jugar afuera. Como que cuando conocí el handball en la universidad, que, bueno, entré al principio, fui lateral por dos semanas. Hasta que alguien ahí le sopló a mi entrenador, otra compañera que es de antofagasta, le dijo como, oye, ella juega al arco en fútbol, como pruébala. Y, nada, pues ahí partí. Me dijo mi entrenador, ya la próxima semana te quiero al arco. En ese tiempo no tenían portera en la selección de la U. Y, nada, pues ahí empecé y empecé al tiro a jugar como nacionales porque la universidad mayor jugaba nacionales universitarios en el fondo. Y entre esta rueda me vieron alguna seleccionada y justo Chile, como selección, tuvo un cambio entrenador que llegó a fines del 2012. Y él fue Iñaki Enís, que hizo como una concentración abierta en enero del 2013. De hecho, yo me acuerdo que me iba de vacaciones y cambié todas mis fechas para poder venir. Y así como trágico, cómico, mi primer entrenamiento me mandaron mensajes Facebook o mail en ese tiempo. No existía ni WhatsApp. Y me dicen, el lunes, entrenamiento a las 7 en el CEO. Y yo llegué el lunes a las 7 de la mañana al CEO. Y no era a las 7 de la mañana, pero a las 7 de la tarde. Era a las 7 de la tarde. Así que ahí, de vuelta a la casa, esa fue mi primera experiencia y era la concentración abierta, digamos. Y de esa concentración entramos tres como a la preselección. Y, nada, ahí empecé, en verdad, volví un poco, era súper mala. Los primeros años fueron full de entrenar, aprendizaje, un poco cambiar la técnica. Porque, claro, tenía otra técnica que no se relacionaba mucho a los movimientos y a la técnica de atajar en el fondo en handball. Oye, cuando yo he visto handball, y siempre pienso en el arquero, porque está muy cerca de donde le dispara. Y con la mano a veces le ponen unos tortazos importantes. Bueno, sí, los pelotazos en la cara son comunes. Igual todo el mundo dice que para ser portero de handball hay que estar loco. Yo, personalmente... ¿Estás de acuerdo con esa definición? A veces sí, a veces no. Pero realmente yo no... A mí no me pegan. A mis compañeras les pegan. Pero es que es más rota. Sí. Es como, bueno, el deporte es de impacto y de contacto totalmente. Yo me la saco un poco de eso de la locura, con que a mis compañeras les pegan todo el partido. A mí nadie me toca, yo toco el balón y yo uno contra uno en el fondo con el balón. Pero más de alguna vez te tiene que llegar un pelotazo en la cara que... Sí, es súper común. Es súper común. Igual hay periodos que son más... Yo, o sea, me acuerdo. Obviamente es periodos más de cansancio, de más carga física. Claro, ahí a mis compañeras se les suelta un poquito el brazo y claro, pasa. Pero, a ver, gracias a Dios nunca me ha pasado nada grave. Más allá del pelotazo, del dolor del momento, digamos. Oye, te veo con la ropa del Team Chile y es imposible no recordar o preguntarte, para que recuerdes tú, ¿cómo fue esa primera experiencia tuya representando a nuestro país? Mi primera experiencia fue en unos Juegos Bolivarianos, así como oficial, en el 2003 en Chiclayo. Fue el mismo año que yo entré a la selección. Igual fue muy de suerte. Bueno, yo ahí era como la quinta portera realmente de la selección. Yo llegué a la selección con 21 años siendo adulta, nunca jugué en categorías inferiores. Entonces, claro, todo a mi alrededor había jugado millones de torneos en categorías inferiores, yo nada. Pero nada, ahí fue un año duro de trabajo y la primera oportunidad llegó a los Juegos Bolivarianos. Que ahí hubo un, no sé, un enredo, no sé si de organización o de mal lo he entendido, que teóricamente los Juegos Bolivarianos siempre han sido adultos, para selección adulta. Y ese año puntual lo cambiaron a sub-21, con tres refuerzos adultos. Y claro, todo un equipo adulto que se estaba preparando para los Juegos Bolivarianos, un par de meses antes a este cambio drástico, que entraba, claro, en la categoría junior. Y yo, por edad, justo tenía 21, entro como portera en el fondo, otra compañera que estaba entrenando, ella no podía ir por exámenes de la universidad, si es que no mal recuerdo. Y claro, me entré yo ahí como segunda portera y fue una portera adulta, en el fondo, como refuerzo. Y ahí yo jugué nada, jugué de haber jugado con suerte dos partidos, diez minutos. Y nada, para mí fue... Igual es bonito ponerse el buzo, la camiseta, el escudo, el himno. Los Juegos Bolivarianos son un mega evento, entonces uno va vestida... Bueno, es como los Juegos Panamericanos, un poquito más chicos, pero todos los deportes, uno está rodeado de deportistas, todo el ambiente es hacia los juegos. ¿Y tu familia? ¿Qué te decía? ¡Ay, qué orgullo! No sé, la verdad que pensaba desde el principio. Yo creo que al principio pensaban que era una locura. Igual en todas mis locuras me han apañado y me han acompañado siempre, en todas las decisiones que he hecho. En algunas me han hecho dudar un poquito más, con algunas decisiones de haber ido a jugar afuera. Mi papá me decía que era muy pronto, que llevaba muy poco tiempo jugando, y que sí, que en parte era verdad, pero también era grande. Entonces era como ahora o nunca, y esas ganas, uno cuando lo llevan de afuera es como... Ya me voy, como sin pensar. Pero nada, ellos siempre han estado atrás de cada paso en el fondo. Al final, en el día a día, sin su apoyo sería imposible todo esto. Qué relevante eso. El apoyo de la familia. Cada uno de los deportistas, usted es mamá, papá, y siente que su hijo tiene esta vocación, apóyelo, aliente, es una cuestión bonita. Hemos visto acá las historias que hemos conocido, no solamente con Antonella, sino que con todos nuestros invitados, que es de mucha entrega, de mucho arrojo, pero es precioso. Les voy a contar algo, escúcheme muy bien. ¿Hay tiempo en el deporte de alto rendimiento para el amor? Lo vamos a saber a la vuelta de la pausa, acá en Buenas Noches a Todos. Bien, amigos, ahora vamos a hablar del tema favorito de muchos, que son los viajes. Mucha atención a todas las personas que están pensando en viajar, porque esta semana es una semana excelente para comprar viajes, ustedes lo saben muy bien. Como muchos ya saben, empezó el cyber de despegar, y por eso ya estamos acá en condiciones de saludar a Eliana Álvarez, gerente de marketing de despegar. La vamos a saludar de inmediato y ella nos va a contar en primera mano de todas las ofertas que tiene despegar en este cyber. ¿Cómo estás, Eliana? Gusto saludarte. Hola, un gusto saludarte también y saludar a todos. Sabemos que hay muchas personas a esta hora tratando de comprar algún viaje y aprovechar las ofertas del cyber, porque definitivamente es el mejor momento para aprovechar y comprar las vacaciones de verano o una escapada, un fin de semana que vienen varios feriados a propósito, o bueno, hacer cualquier viaje que estén pensando y aprovechar este momento. El cyber dura muy poco, así que yo les quiero contar cómo aprovecharlo al máximo. Eliana, cuéntanos cuáles son los mejores destinos para comprar en este cyber. Buenísimo. Les quiero recomendar dos destinos en particular, las ofertas por Sudamérica, viajar a Brasil, a Colombia, Argentina, viajar por Chile, están buenísimas. Tenemos 30% de descuento adicional con varios bancos, son descuentos adicionales exclusivos en despegar que van a ver reflejados cuando ingresen el medio de pago. Entonces, por ejemplo, los vuelos a Río de Janeiro pueden quedar en 150 mil pesos ida y regreso tarifa final, los pasajes a Bogotá para ir a Cartagena, a Buenos Aires también están buenísimos, así que, bueno, aprovechen este 30% de descuento con varios bancos. El otro destino que les quiero recomendar porque siempre está muy bueno es el Caribe. Tenemos excelentes descuentos en los hoteles en el Caribe y si compran en paquete resulta muy, muy, muy conveniente. Otro gran beneficio son las 24 cuotas sin interés que tenemos con algunos bancos. Entonces, por ejemplo, un paquete al Caribe en un hotel todo incluido, cinco estrellas, una semana completa puede salir hasta en 50 mil pesos cada cuota por 24 meses, por supuesto. Entonces, es algo que de repente un viaje que una persona podría pensar que es difícil o que es un precio que no estaba considerando, pero pagándolo en 24 cuotas sin intereses puede hacerse posible. Así que queremos que lo aprovechen muchas personas y, bueno, que ojalá ganan un viaje que siempre soñaron. Eliana, y además, sigue siendo más conveniente comprar a través de la aplicación, me imagino. Sí, y gracias por preguntar porque definitivamente es más barato comprar en la aplicación. Bajen la hora y van a ver que los precios son mucho más convenientes en la app. Además, comprar en la app de despegar es fácil, rápido y seguro porque hemos trabajado años con un equipo de tecnología excelente que ha desarrollado la mejor aplicación de viajes. Así que aprovechenla. Estoy segura que una vez que compren el primer viaje en la app de despegar, luego no van a volver a comprar en ninguna otra parte porque es muy, muy práctico. Y también la gente siempre nos pregunta, ¿es verdad que resulta más conveniente comprar paquetes en despegar? Sí. Cuando dicen, bueno, ¿cuál es el descuento? ¿Cómo lo logro, Eliana? ¿Cuál es la oferta? Compren paquetes porque es la manera de verdad conseguir precios más baratos en vuelos, en hoteles, a veces en asistencia, que no se pueden acceder si compras todo por separado. Así que definitivamente sí. Quizá hay algunos destinos que estamos más acostumbrados a comprar primero el vuelo y luego el hotel, pero yo los invito a que para este cyber aprovechen y vean todo lo que necesitan para un viaje y compren el paquete entero. En despegar. Además, pueden elegir el vuelo que quieran, el hotel que quieran. No son paquetes prearmados, son paquetes que ustedes diseñan en la medida en la que quieren su propio viaje. Fantástico, Eliana. Muchas gracias por aceptar nuestra llamada esta noche y poder contarle a la gente de todo lo que ofrece. Despegar www.despegar.cl Revisen todas las ofertas imperdibles para este cyber y por supuesto a través de la aplicación. Eliana, será hasta la próxima. Cuídate. Lo mismo. Buenas noches. Nos vemos. Cada intento, cada caída, cada fracaso, cada victoria los preparó para hacer historia. Junto al motor oficial de Santiago 2023, Drive Your Ambition, Mitsubishi Motors. Estamos en esta conversación acá en Buenas Noches a Todos. De regreso a través de las pantallas de TVN y Felices y Orgullosos que como televisión pública te podemos ofrecer todos los deportes de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. Somos el canal oficial junto al Team Chile y te estaremos transmitiendo la experiencia de esta fiesta deportiva como dice ahí, del 20 de octubre al 26 de noviembre de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos acá en TVN. Estamos junto a una de las deportistas chilenas que estará justamente ahí defendiendo los colores de nuestro país. Antonella Piantini en el Humboldt, arquera de Humboldt y una de las capitalas también de nuestra selección de Humboldt. Había dejado planteada la pregunta sobre el amor, si hay tiempo para el amor pero no voy a entrar todavía en ello. Entiendo que tú tienes hermanas también. Sí, tengo dos hermanas más grandes. Me llevo 12 y 16 años de diferencia con ellas. Así que, bueno, ahí obviamente cuando era chica prácticamente en un momento tenía tres mamás. la dinámica prácticamente en mi infancia yo cuando entré al colegio y ellas estaban en la universidad estudiando en Santiago así que fui como hija única entre comillas la mayoría de mi etapa escolar y claro, ahora a medida que he ido creciendo y todo es otro tipo de relación. ¿A qué se dedican ellas? Una de mis hermanas es psicóloga laboral y trabaja en una minera bueno, trabaja acá en Santiago como en el corporativo y mi otra hermana es constructora civil y trabaja en Antofagasta con mis papás. Perfecto, ella se quedó por allá. Ella se quedó allá. ¿Y qué dicen ellas? No sé todo de tu... Bueno, una de mis hermanas estuvo más relacionada con el deporte Francesca jugó tenis mucho tiempo hasta la universidad si es que no me equivoco y claro, ella competía y todo entonces cuando mi hermana era chica mis papás iban para arriba y para abajo ahí viajé en auto de kilómetro para que mi hermana jugara los campeonatos en el fondo. Así que nada, pues ahí en verdad muy orgullosa ella es como en muchas partes como la que más me entiende dentro de la familia sobre todo con estas decisiones de cuando me fui a jugar afuera era como la primera que llamaba como ya ayúdame me voy y mi otra hermana nada, también siempre me ha apoyado al 100% y ella como la que me da como el empujoncito extra como para seguir en el fondo. Oye, y eso de irse a jugar afuera es muy meritorio considerando que acá no hay una liga profesional entiendo yo, ¿no? Claro, acá la liga es amateur y claro en Europa las ligas no todas y no en todos los países son profesionales uno se puede ir a jugar a un equipo tal cual como el fútbol digamos de alguna manera pero a una escala menor y uno recibe un sueldo mensual en el fondo por toda la temporada y la mayoría de los equipos o te dan alojamiento o te dan comida así que nada uno puede dedicarse 100% a entrenar en el fondo. Y ese esos ingresos por ir a jugar afuera ¿te permiten tener una mayor tranquilidad económica? Es difícil la verdad que obviamente a rangos muy grandes si uno alcanzaría a jugar Champions League sí uno podría tener una seguridad más económica pero al nivel que yo he jugado en Italia en España y en Grecia no alcanza para eso al final es como un poco el día a día disfrutar hay veces que los sueldos son más altos y te permite hacer un poco más de cosas pero como para sentir una estabilidad económica como al futuro no, no alcanza o sea sigue siendo como un deporte amateur en el fondo del mundo que yo me me he ido desarrollando Correcto ¿y cuál es tu rutina de diario? Le preguntaba yo a Tomás también por su rutina ¿cuál es la tuya en el Jambor? Bueno nosotros igual variamos un poquito porque hay días que entrenamos doble turno días que entrenamos un turno nosotros ahora estamos entrenando de lunes a sábado y tres días doble turno ¿A qué hora suena tu despertador promedio promedio siete de la mañana 6.50 depende un poco y ahí nada despertar desayuno y directo al car ¿la ducha? no, uno se ducha después de entrenar ¿en serio? uno llega en la noche se ducha después se despierta y uno va a entrenar entonces uno se ducha después de entrenar voy a empezar a hacer eso son diez minutos más para dormir y descansar que hay momentos que son vitales esos diez minutitos extra y nada después desayuno directo al car car normalmente partimos con físico primero que una hora y media es físico y luego una hora y media cancha o dos horas depende si entrenamos la tarde hoy día entrenamos una hora y media una hora diez físico dos horas cancha ahora es como pausa colación un poco de almuerzo descanso y después de vuelta como a las seis de la tarde a entrenar y ahí son dos horitas de cancha y si en caso de que entrenamos solo cancha en la mañana el físico pasa primero en la tarde y después la cancha que son siempre dos horas ¿cuántas son ustedes las seleccionadas? el grupo en general somos 26 jugadoras que entrenamos de lunes a sábado en el fondo ahora estamos con un grupo más recatado desde que entregaron la nómina y ya con un foco más a preparar los partidos y todos que estamos entrenando un grupo de 16 18 jugadoras ¿y tienes amigas amigas a amigas ahí? sí, tengo amigas a veces uno preferiría no tener porque uno va a hacer su pega y en el fondo y se va pero yo creo que en general somos un grupo súper sano no digo que somos amigas de todas pero nos llevamos súper bien no tenemos problemas y al final un poco la dinámica suma todo sirve las buenas relaciones obviamente suman al equipo y que es un poco lo que buscamos pero pero tenía ahí una compinche sí, sí ¿quién es? bueno, la Ali la Mari ellas son mis más partners en el día a día del día a día que al final estamos 24 a 7 juntas prácticamente sí, por eso del día a día pasamos más rato ahí sí, pasamos más tiempo juntas que en la casa ¿y el día libre qué haces? realmente intento dormir lo más tarde que pueda suelo despertarme temprano igual así que por horario de naturaleza ¿verdad ver series? ¿se pierde una pizza para ver una película? yo soy mala para ver series veo más series cuando viajamos en momentos más que el avión es como los momentos de break como un poco para desconectar pero me gustan mucho los juegos de mesa y armar rompecabezas es como un poco migrado en la tierra y desconexión con el deporte ¿de cuántas piezas al máximo quedan armados? de máximo yo creo que cuatro mil por ahí ese lo adquirí de mi hermana que mi hermana siempre fue fan y siempre un poco crecí con eso y cuando en momentos de estrés o de relajo me busco un poco un rompecabezas para estar a tierra y estar relajado a mí me gusta porque dijiste rompecabezas porque ahora todos le dicen puzles puzles también puzles de las palabras del diario bueno verdad rompecabezas la llamaba yo es difícil cada vez se me cayó el carnet no está bien está bien yo creo que estamos del mismo equipo el equipo que le llama rompecabezas es el rompecabezas ya voy a llegar a la pregunta ¿hay tiempo para el amor? o sea sí siempre hay es complicado yo creo que un poco va de la dinámica hay épocas que es más fácil y más difícil pero no me dijiste nada no voy a decir nada tampoco a ver el que quiere siempre busca el tiempo yo creo ¿estás con pareja? sí ¿sí? sí ¿y? y se puede pero no no me gusta mucho hablar de eso de hecho bueno yo soy súper mala para subir cosas ¿te has tenido un video de? ah yo ¿lo quieres ver? yo no queríamos recordar ahí pero se puede o sea hay una posibilidad acotada sí yo creo que es del mundo del deporte sí yo creo que eso lo hace que sea más fácil también compaginar que entiendan también este tema del horario el entrenamiento la alimentación yo creo que lo más complicado son los horarios al final uno bueno a mí me pasa mucho con mis amigos que me dicen ya vamos no sé el jueves a tomar algo y yo no puedo entreno como al horario que ellos terminan de trabajar ellos hacen cosas y al horario que ellos empiezan o sea ellos terminan yo empiezo mi segunda jornada en el fondo es la dinámica súper distinta ya gracias a Dios con tuyo tengo la suerte que mis amigos siempre lo han entendido ¿cuánto tiempo lleva? no eso no lo vamos a decir es complicado pero eso es muy reciente no no o sea ha sido ida y vuelta ¿por cuánto? ¿más de un año? sí ¿más de un año? sí quiero que invité a la gente quiero que invité a la gente que vean Santiago 2023 a través de las pantallas de TV y que nos vayan a acompañar también al estadio bueno quiero dejar a todos invitados al Polideportivo Viña del Mar del 24 al 29 de octubre nosotros competimos en la jornada PM a las 8, 5 y media y 8 de la tarde en la primera fase de grupo esos martes, miércoles y jueves todavía quedan entradas disponibles y nada los dejo a todos invitados no solo a vivir el handball sino que toda esta fiesta de los Juegos Panamericanos que realmente es una experiencia muy bonita que se puede vivir de otra manera y conocer mucho más el deporte chileno así que los dejo invitados a todos a vivir el deporte por las pantallas de TVN y obviamente presencial ¿oye, viste cómo está el Polideportivo? la verdad que no he tenido la oportunidad tuve ahí la instancia de ir a la Corporación de Santiago 2023 donde me mostraron todos los planos y todos pero no, no el sorteo fue al frente en el estadio Sausalito pero no, no pudimos mirar nada yo sé que estaban arreglando tipo los camarines y todo y la pista la instalan el 17 de octubre así que todavía no no está lista un informante mi hijo está quedando así pero filete esperemos, esperemos muy bonito así que si tengo un amigo que trabaja ahí hace algunas cosas Jaro no sé cuánto que se llama este calle que me contó que estaba quedando muy bonito bueno la idea o sea bueno el balón mano tuvo la suerte de ya estar presente en el sur 2014 yo ahí era reserva así que ahora con muchas ganas y ansias de poder debutar y primero para mí va a ser primera experiencia jugando en Chile así que después de entrenar y competir al máximo nivel llega el momento de hacer historia y nuestros deportistas están preparados porque Mitsubishi Motors es el motor oficial de Santiago 20-23 Drive Your Ambition se lo decimos siempre Mitsubishi Motors hacemos una pequeña pausa y regresamos con Antonella Piantini arquera y una de las capitanas de nuestra selección de Hamburg acá en Buenas Noches a Todos Quiero saludar a la familia gastronomía productora de eventos y banquetería que ofrece una experiencia gastronómica única y al alcance de todos eso es muy importante atención premiados por los Wedding Award 2023 como mejor banquetera la página web es lafamiliagastronomía.cl lafamiliagastronomía.cl en Instagram lo encuentras como arroba lafamiliagastronomía y en WhatsApp es el más 569 4 980 96 13 como ves en pantalla cosas tan ricas que tenemos aquí para ofrecerles también a nuestros invitados que vienen a buenas noches a todos hoy día hablando de deportistas chilenos hablando de lo que será esta tremenda fiesta del deporte que es Santiago 2023 Juegos Panamericanos y Parapanamericanos quiero preguntarte desde la experiencia de ustedes como equipo entiendo que es tu debut acá pero respecto a la actuación en Lima que fue el anterior juego Panamericano ¿cómo lo ves? bueno nosotros no clasificamos a Lima con Odesur 2018 nosotros clasificamos sacamos tercer lugar el bronce sudamericano en el fondo y eso clasificamos a un repetaje para Lima en Odesur en Odesur que sacamos un bronce y bueno ahí fue un proceso complicado para todo el equipo la verdad porque fue un proceso que nos quedamos sin entrenador después de Cochabamba estuvimos un año sin entrenador nos ayudaron entrenadores que estaban acá locales digamos un poco a sacar y fuimos al repetaje sin un proceso realmente entonces eso nos jugó un poco en contra éramos los favoritos y de los favoritos hicimos un triple empate con Canadá-México y por diferencia de goles nos quedamos fuera de Lima así que o sea es una revancha sí una revancha y fue un periodo duro para el equipo la verdad ahora obviamente partimos el proceso hacia Santiago 1023 el 2021 con Felipe de Arrientos con nuestro entrenador que también es seleccionado y bueno obviamente con estos tres años de preparación han vuelto han vuelto las ilusiones en el fondo sabemos que hemos hecho un trabajo largo detrás y con este trabajo ya hemos obtenido resultados que el último fue bueno tercer lugar sudamericano el año pasado en Buenos Aires y que eso nos permitió jugar una segunda fase para poder clasificar nuevamente a un mundial así que nada las fichas en el fondo están puestas y nosotros ahora apostamos nos tocó el grupo A con Canadá Argentina Puerto Rico y Chile y nosotros apostamos a ganar dos de esos partidos para poder meternos en semifinal y poder optar a ilusionarlos con el podio y con el aliento todos los chilenos estarán ahí con mayor fuerza nuestros deportistas todo el team Chile está siendo alentado desde cada rincón de Chile a través de las pantallas de TVN y por supuesto aquellos que tendrán la posibilidad de estar ahí sentados disfrutando de los juegos panamericanos recuerden que las entradas están a la venta si usted es mayor de edad menor de edad los mayores de edad tienen entradas gratuitas los más pequeños también acompañados por un adulto así que apúrate porque aún quedan entradas disponibles para Santiago 2023 pero apúrate porque se van agotando rápidamente Antonella ha sido un placer conocerte igualmente muchas gracias por la invitación la verdad que para nosotros es una manera de poder dar a conocer nuestro deporte exactamente esa es la idea aprovechar estas instancias muchas gracias por venir mierda mierda a lo que venga y a ustedes estimados amigos no les dije no les dije muchas gracias y será hasta mañana cuídense gracias chau